Disminuyen en México las muertes por VIH. De las 341.313 personas que viven con el virus de inmunodeficiencia humana en México, 94% alcanzó la supresión viral, con lo cual no transmiten el virus, informó la directora general del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el SIDA, Alexis de la Torre Rosas. En el marco del Día Mundial del SIDA, el organismo aseguró que durante esta administración se logró que 85% de las personas con el virus ya estén en tratamiento antirretroviral, lo cual mejorará su calidad de vida, pues desde el año pasado disminuyeron 23% de las defunciones con respecto a 2010. Cerca de 20.000 personas adquirieron VIH en 2022, y esta tendencia es estable desde 2019. En total, 370.000 personas en México viven con VIH, 80% son hombres adultos de 15 años o más, 19% son mujeres adultas y 1% menores de 15 años. Alexis de la Torre explicó que el tratamiento permite que las personas que viven con VIH tengan una sobrevida y calidad de vida similar a una persona sin la infección. Informó que el tratamiento es gratuito y está disponible en las instituciones públicas del país. Asimismo, cuentan con disponibilidad de pruebas, estudios de laboratorio y demás servicios que requieran para una atención integral. La especialista puntualizó que la Secretaría de Salud cuenta con 1.521 centros de atención de primer nivel, 356 hospitales de segundo nivel y 41 del tercer nivel para la detención y atención de quienes viven con VIH, hepatitis y otras infecciones de transmisión sexual, en las que en el último año se realizaron pruebas de detección de hepatitis C a más de 80% de las personas que viven con VIH, para asegurar que accedan al tratamiento gratuito para esta comorbilidad.